Protégeme Virgen María En el mes de mayo, mes de las Madres y de la Santísima Virgen María, vive una nueva temporada de reflexiones con nosotros. Más allá de la epidemia del miedo que padece la sociedad y de la incertidumbre sobre la salud, el empleo y la vida, no olvides que tienes una Madre que te acompaña y te cuida. Hoy más que nunca, como creyente en Cristo y en el poder de su Madre, estás llamado a ser sal y luz para el mundo y tu familia. Ahora, todos los martes, jueves y sábados, acompáñanos en vivo con el Padre Carlos Yepes en Facebook y YouTube y en nuestros canales de Amén Comunicaciones. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te turbas? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre? Dale clic en Me Gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Paz y bien para todos en este martes 4 de mayo, cuando hemos iniciado en firme esta temporada, protégeme, Virgen María. Vamos esperando que se vayan conectando, estamos en Facebook, en nuestra página personal, Padre Carlos Yepes en Amén Comunicaciones y aquí en el canal de YouTube, donde nos quieran ver en vivo o luego en diferido. Bueno, estamos este mes de mayo, martes, jueves y sábado, martes, jueves y sábado, nueve de la mañana, nueve de la mañana. Quiero tocar un tema muy bonito, muy bonito y lo digo muy de corazón en este día, una reflexión. Y le vamos a colocar este título, el secreto de las tres aves marías, el secreto de las tres aves marías. Aprendimos de los ancestros, de los abuelos, de los papás, a encomendar la vida a la Virgen Santísima rezando las tres aves marías. Al levantarnos, al comenzar un trabajo, al presentar un examen, al iniciar un viaje largo, cuando iban los abuelos en esas jornadas de arguería, siempre se santiguaban y entregaban a la Virgen Santísima sus proyectos, sus necesidades. Nos preguntamos si es simplemente una devoción sencilla de nuestros viejos, de nuestros padres y abuelos, o que hay más de fondo. Encontramos que los místicos, que son grandes adelantados a su tiempo, tuvieron especiales revelaciones, mensajes, donde la Virgen Santísima les invitaba, por ejemplo, a Santa Gertrudis, la mística alemana, le invitaba a que orara cada día las tres aves marías y daba una razón muy grande. María, esta imagen la tenemos aquí muy sencilla, pero nos significa el amor por nuestra Madre del Cielo, y más en este mes de mayo, mes de las Madres, mes de primavera, mes de la Virgen Santísima. María es un misterio humano donde confluye toda la vida trinitaria. Recordamos con San Luis María Griñón de Montfort, uno de los grandes mariólogos en la historia de la Iglesia Católica, que ella, él presentaba una bella síntesis de María y decía, María es la hija de Dios Padre, pero María es la única que es la madre de Dios Hijo, y es la única que es a la vez hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confluyen y llenan la vida de la Santísima Virgen María. No hay una criatura, no hay un ser humano sobre esta tierra que haya existido, que existe o que vaya a existir hacia el futuro, que tenga esta triple condición, hija del Padre Dios, bueno, todos nosotros hasta ahí, pero sólo ella, madre de Dios Hijo, y sólo ella, esposa de Dios Espíritu Santo, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, como la saluda el Arcángel Gabriel en la Anunciación. Y es aquí donde entendemos esta revelación, este mensaje de María. A varias místicas, pero destaco a Santa Gertrudis, les decía, porque le dice, al rezarme cada día a las Trasabes Marías, estás venerando el amor, perdón, el poder de Dios Padre, la sabiduría de Dios Hijo y el amor de Dios Espíritu Santo. Y esto es muy bonito y yo quiero que nos enamoremos de esta devoción. No sé cómo decírselos, pero enamorémonos, enamorémonos, cada día al levantarnos, al despertarnos, al abrir los ojos, la invocación con las Tres Aves Marías, que nos recuerdan y hacemos homenaje del poder de Dios Padre, de la sabiduría de Dios Hijo y del amor de Dios Espíritu Santo. Y hagámoslo más en este mes de mayo, que estábamos apenas iniciando, llevamos cuatro días, hagámoslo cuando nos vamos a unir con esta convocatoria mundial, que están haciendo medios católicos y aún medios seculares, y se me llama la atención medios seculares, que nunca hablan de Dios y ahora están invitando, y los felicito por eso, están invitando a este Rosario Mundial por el fin de la pandemia, el 13 de mayo, 11 de la mañana hora de Colombia, a la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, recordando los 104 años de su primera aparición, 104 años, 13 de mayo de 2017 a 13 de mayo de 2021, 104 años después, perdón, de 1917 a 2021, ahí están los 104 años. Hoy te invito para que meditemos en tres claves que con seguridad te van a servir para toda la vida. La primera es, haz siempre esa primera Ave María, invocando el poder de Dios Padre sobre la Virgen, el poder que ella tiene para protegerte y protegernos, para cuidarte y cuidarnos. Te decía el sábado pasado, en la reflexión que María es la omnipotencia suplicante. Y en este mes de mayo, mes de primavera en los países del norte, mes de las flores, mes de madres, mes de María, mes en que reverdece y se renueva la creación, sobre todo en estos países de estaciones en el norte, te lo repito, te invito para que invoques el poder que Dios Padre da a María como poderosísima intercesora. De hecho, le dice la Virgen de Santa Gertrudis, todo lo que me pidas en esa primera Ave María, por el poder de Dios Padre, te lo concederé. Y te daré una protección especial en tu vida, pero sobre todo en el trance a la vida eterna, en la hora de la muerte, la hora que todos tenemos asegurada, porque lo único cierto que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Por eso, tan bonito hacer esa primera Ave María, levantarnos, clamando el poder de Dios Padre. Termino en ese primer punto diciéndote algo. Cuando oramos el credo en la Eucaristía de cada domingo, empezamos así, creo en Dios Padre todopoderoso. Entonces reconocemos en Dios Padre creador del mundo, de lo visible, la creación, la naturaleza, el universo, el hombre, las plantas, los animales y lo invisible, el mundo espiritual y angélico, creador de lo visible y lo invisible. Creemos en el poder de Dios. Él lo puede todo. Y María es la receptora, como nadie, de ese poder de la Trinidad y del poder de Dios Padre. Por eso, cuando invocas a María con una, Dios te salve María, cuando invocas a la Santísima Virgen con el Ave María, estás entregando tu vida al que lo puede todo, al que lo sabe todo, al que es capaz de renovarlo todo en tu vida. No es el mínimamente poderoso, no es el medianamente poderoso, ni es el mayormente poderoso, es el todopoderoso. Que el más poderoso es el presidente de este país, que va, se muere, o lo destituyen, o lo que sea. Eso no es verdad. Que el más poderoso es este empresario, hoy lo tienen, en la copa del árbol, mañana está en un escándalo, o mañana se enferma. Que el más poderoso es este artista, hoy tiene su cuarto de hora, mañana no. Poderosos los hombres, es un poder muy relativo, y sobre todo, muy efímero. El poder de Dios no es relativo, sino absoluto. No es efímero, sino eterno. Y María, es la distribuidora de ese poder de Dios, cuando clamas, ayúdame en mi vida, ayúdame en mi salud, protégeme del mal, renueva mi familia, sácame adelante. La Virgen, es receptora de ese poder de Dios Padre. Pero es la segunda clave, y es que María, es la receptora de la sabiduría, de Dios Hijo. Y cuál es la sabiduría de Jesús, pues, que con su vida, con su entrega, nos salvó, nos perdona los pecados, y nos salva, abriéndonos las puertas del cielo, desde su entrega. Esa sabiduría, Pablo, la habla muy claramente, la cruz, es necedad para el mundo, pero es fuerza de Dios, y sabiduría de Dios, y Cristo muere en una cruz, muere crucificado. Yo he aprendido, que la fe, la cruz, y el amor, son tres grandes sabidurías, que Cristo nos enseñó, la fe en el Padre Dios, y nuestra fe en Cristo, el que creyó en el Padre Dios, el amor que tuvo Cristo por la humanidad, dándose, entregándose, y la cruz, abrazar la cruz, no renegar de ella. El mundo no entiende de esa sabiduría, el mundo entiende del aplauso, el mundo entiende de vanidad, el mundo entiende de la sabiduría, de la apariencia, del dominar a otros, la intriga, la lisonja, el halago, la adulación, esas son las sabidurías del mundo. El quedar bien frente a los otros, el ganar puestos en una empresa, pero la sabiduría de Dios, no es así. La sabiduría de Dios, está en la cruz, la fe en Dios, el amor. Cuando uno abraza su cruz, de cada día, cuando uno cree, y se confía totalmente a Dios, en cada jornada, y cuando uno ama, aunque hayan personas que no reciban tu amor, o te paguen con ingratitud, pero tú cumples el mandato de Jesús, amense unos a otros. Cuando vives estas sabidurías, y por intercesión de María, créeme, esa segunda Ave María es poderosa, y te va a ayudar a vivir esa sabiduría de Cristo. Es muy grande, es muy grande. Sabiduría, repito, que no entiende a veces el mundo. Pero habría finalmente una tercera Ave María, y es la que nos piden las tres Ave Marías, una, por el poder de Dios Padre, dos, la sabiduría de Cristo, y tres, algo que recibió en plenitud, la Virgen, además del poder del Padre, además de la sabiduría de Dios Hijo, de Cristo, recibió el amor, del Espíritu Santo. Y es que yo siento que hay espiritualidades, perdóname, de personas, espiritualidades muy secas, muy áridas. Hay gente que tiene a Dios como una razón, pero sin ternura, sin emoción, sin alabanza, sin amor. Es una espiritualidad como vieja, una espiritualidad como seca, una espiritualidad que no es cercana, una espiritualidad que no es humana, una espiritualidad que no es cálida, una espiritualidad que no entra en contacto, en encuentro con los demás. Y cuando uno reza esa tercera Ave María cada día, para un examen, tu trabajo, para un viaje, al empezar el día, en un problema, encomendando un hijo, y lo rezas con tu familia, esas tres Ave Marías, te das cuenta que ella, la veneramos, porque ha recibido el poder de Dios Padre, la sabiduría de Dios Hijo, y el amor de Dios Espíritu Santo, según le revelaron a la mística, Santa Gertrudes y otras místicas, sino que además para tu vida, ha recibido el amor, la ternura, el fuego del Espíritu Santo. Yo veo hoy muchos evangelizadores en la iglesia, tibios, sin fuego. Voy a decirlo con otra expresión, hoy veo muchos evangelizadores en la iglesia, o aún muchos cristianos de a pie, sin el amor de Dios, sin el amor de Dios, en sus corazones. Entonces hablan de Dios como una idea, hablan de Dios como una abstracción, hablan de Jesús como que fue un ser humano muy bueno, del pasado, que vivió y murió, y no más. Pero no hablan de cuánto el amor de Dios los ha renovado, los ha levantado, los ha consolado, los ha fortalecido, los ha enamorado. Cuando uno, la fe, se vuelve razones, de la teología, doctrinas del catecismo, ritos vacíos que hacemos en la liturgia, de distintos sacramentos, pero no hay amor, el amor del Espíritu Santo, nuestra espiritualidad, perdónenme, es seca, es vacía. Pero cuando tú sientes el amor de Dios, manifestado en Jesucristo y dado por el Espíritu Santo, cuando sientes el amor de Dios, a través de la ternura intercesora de María, a quien Jesús entregó la humanidad como madre espiritual, en la persona del discípulo San Juan, cuando tú sientes el amor de Dios, tú vives tu fe de otra manera. Hoy decimos, Madre Santa, que me enamore más de ti, que no me falten cada día, las tres aves Marías, encomendándome, al Señor, al poder de Dios Padre, la sabiduría de Dios Hijo, y al amor de Dios Espíritu Santo. Y para que seamos coherentes con lo que decimos, voy a hacer las tres aves Marías por ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el poder de Dios Padre, ahora por la sabiduría del Hijo, de Jesucristo, para que no nos falte en la vida, y por intercesión de María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para que tú y yo y todos seamos llenados del amor del Espíritu Santo, a través de nuestra Madre intercesora, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la Virgen Santísima te cuide y proteja, siempre, pero de manera particular en este mes, y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!